de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ana María, por invitarnos a participar en este programa y compartir con tu público. A ver, doctor, desde hace mucho tiempo estamos hablando de la crisis hídrica en la Ciudad de México, en nuestro país. ¿Por dónde empezamos a entender la magnitud de este problema? Bueno, yo no quisiera ser el motivo y la causa del desvelo de tu público, pero por el agua podemos comenzar a discutir. Tiene muchas entradas. Una de las más contemporáneas es la preocupación que ahora tiene la gente por la hora cero en materia del agua, que es un concepto que se popularizó a partir de la crisis sudafricana hace algunos años y que, bueno, a nosotros nos lo ha recordado ahora los recientes casos de Nuevo León, de Monterrey, en particular de San Luis Potosí o las manifestaciones de lo que ha sucedido en Montevideo recientemente. Entonces, la primera gran pregunta es, y que le interesa mucho al público conocer, es, ¿se nos acaba el agua? Bueno, tenemos diferentes escenarios sobre esto, depende de los lugares a los que nos refiramos en nuestro país, pero, por ejemplo, para el caso de la Ciudad de México, algunas estimaciones indican que posiblemente podríamos tener grandes problemas de abastecimiento hacia 2028. Algunas otras estimaciones, mismas para la Ciudad de México, las colocan hacia el año 2030, otras 2050. ¿Qué es lo relevante de todo esto? Que hemos comenzado a discutir ahora que efectivamente el agua sea un obstáculo en nuestras vidas. Nosotros sabemos, Ana María y el público lo sabe, desde luego, qué es lo que pasa cuando en nuestras vidas no hay agua. Aunque sea por un momento en el día, se descompensan todas nuestras actividades. Ahora, quizá para ponerlo en perspectiva, lo que sabemos en relación con un asunto como el agua, que nos inunda, porque el agua está dentro de nosotros, no es una figura retórica, es decir, el agua está dentro de nosotros, para que nosotros tengamos un buen funcionamiento en nuestra salud, requerimos niveles de hidratación adecuados. Nuestro cerebro está con un contenido de agua cercano al 80%, nuestros pulmones una cantidad también similar. Entonces, el agua nos inunda. ¿Qué es lo que sabemos? Que sin oxígeno, el cuerpo humano puede resistir apenas unos segundos, sin agua, algunos días, no más de tres, y sin alimentos, no más de tres semanas. Entonces, a diferencia de la alimentación y del oxígeno, que son notablemente evidentes, los asuntos de la gestión hídrica no suelen ser visibles porque los tubos no están normalmente disponibles a la vista de todos. Y este es un problema. Un problema porque, como tu público bien sabe, tú también, el agua es esencial en nuestras vidas y en una sociedad como la que tenemos en nuestro país. Las asimetrías sociales hacen que efectivamente una gran cantidad de población no tenga acceso a los servicios de agua y otra haya decidido resolver los problemas del acceso a agua de manera individual o familiar. Esta es la razón que explica, en buena medida, los malos funcionamientos en la gestión hídrica que tengamos un gran mercado de agua. Hay, a ver, tengo varias dudas. ¿Hay agua suficiente en México? ¿El problema es de acceso a agua potable? ¿El problema es de infraestructura? ¿El problema es de malos manejos? O sea, o todos. Todos y algunos que nos faltan con imaginación, en realidad. Es decir, tal y como nos los ha enseñado a todos. Es decir, nuestra disponibilidad de agua depende del ciclo de las lluvias. Importantísimo. Segundo lugar, el país tiene un ciclo de lluvias que normalmente, hasta antes de la presencia del cambio ambiental global, que es un gran fenómeno que afecta, que genera condiciones de disponibilidad natural suficiente de agua, sí, en el país en su conjunto, en efecto, tendríamos agua suficiente. Cuando nosotros comparamos la situación de nuestro país con el mundo, pasa una situación muy interesante. México tiene disponibilidad suficiente y, sin embargo, tenemos patrones de aprovechamiento como si tuviéramos más, como si tuviéramos la disponibilidad canadiense o brasileña, por ejemplo. Y no, a pesar de estar en medio de dos trópicos, el de Cáncer y el de Capricornio, la verdad es que nos encontramos en una región geográfica de transición entre las zonas tropicales y las zonas áridas, el norte de México. Es evidente, no necesitamos demasiada estadística sofisticada. Entonces, en este contexto, sí una parte importante de nuestro problema es la alteración que provoca el cambio climático en materia de la estabilidad de las lluvias. Y este es un problema. En todo el país se ha manifestado la presencia importante de sequías. Y entonces, este es un primer fenómeno. Hay algo adicional que determina la disponibilidad de agua. Y es a lo que yo llamo el ciclo institucional. El conjunto de grandes inversiones que necesitan llevarse a cabo, pero también el conjunto de cambios que se requieren en el comportamiento de nosotros como usuarios. Entonces, ¿por dónde empezamos a...? Tenemos el problema, lo sabemos desde hace mucho, las y los políticos también lo saben. ¿Qué es lo que se requiere para realmente empezar a sanear todo este problema? ¿Nos vamos a quedar sin agua? Sí, es un escenario altamente posible. Digamos que el futuro en materia de agua puede ser distópico, es decir, puede ser desastroso o puede ser virtuoso. ¿No? Depende de cómo enfrentemos el futuro. Unos... Y luego pienso que estamos, busque y busque agua, ¿no? En el mar, en la luna, en donde haya. Y no somos capaces de cuidar el agua de nuestra casa. Y en efecto, aquí habría que decir dos cosas. La misma agua que bebieron los dinosaurios es la agua que tenemos nosotros. Primer asunto. ¿Es posible, digamos, corregir el futuro distópico que pudiéramos tener? Sí, es posible hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en el caso de... A lo largo del país la geografía es muy compleja y cada lugar tiene una particularidad. Pero en el caso del Valle de México, yo pondría este ejemplo. Estamos muy preocupados por cosechar el agua de lluvia, por ejemplo. Y sí, te podríamos utilizarla de mejor forma. Lo que es importante no perder de vista es que la Ciudad de México creció en un terreno que era de lagos. Era un sistema lacustre. Por lo tanto, el subsuelo que tiene no es apto para infiltrar el agua. Porque este es un asunto. El agua que nos llueve la utilizamos porque se deposita superficialmente en ríos o en presas. Pero la mayor parte del agua que utilizamos la extraemos del subsuelo. En el norte del país esto es particularmente claro. ¿Cómo hacemos? Se nos ha pedido a los habitantes de la Ciudad de México que seamos mucho más cuidadosos con el uso del agua. Yo creo que ha habido un creciente compromiso de la ciudadanía en este sentido. Y que aprovechemos de mejor manera el agua de lluvia. Inventamos dispositivos para capturar el agua de lluvia. Y sin embargo, desde hace 500 años seguimos haciendo lo mismo. Sacamos el agua del Valle de México para evitar inundaciones, el agua de lluvia. ¿Por qué esto es importante? Porque el agua que llueve en la ciudad no la utilizamos. ¿Por qué? Se va al drenaje. ¿Por? Porque forma parte de esta infraestructura que construimos en su momento desde la época virreinal y que se ha continuado para evitar las grandes inundaciones. Porfirio Díaz todavía inauguró a principios del siglo XX, Ana María, un sistema de transporte de pasajeros en la zona lacustre que iba desde lo que hoy es el sur de la Ciudad de México hacia el centro de la Ciudad de México. Hay una vocación lacustre. Entonces, bueno, efectivamente necesitamos separar el drenaje pluvial del drenaje de aguas residuales. De manera que el agua que tenemos que importar de cuencas externas como la del Ermacutzamala, que es muy costosa traerla, es muy costosa por lo que ocurre en estas regiones de donde tomamos el agua. Y es muy costosa porque el pago de la factura eléctrica para poder traerla y después sacarla es muy elevado. Pongo un simple ejemplo. Casi nos cuesta lo mismo pagar por el agua a la federación que pagar el gasto de energía eléctrica. Solo en materia de agua, el gasto de energía que utilizamos es el equivalente al que utiliza la Ciudad de Puebla en un año para todos sus usos. Entonces, tenemos que comenzar a cambiar por ahí. Tenemos que programar en el presupuesto las grandes obras de infraestructura. Es muy importante porque estamos en un proceso electoral desde hace un año, pero ya cada vez nos acercamos más. Urge hacer acciones concretas, radicales en la toma de decisiones en cuanto al agua. A lo mejor no son decisiones taquilleras. Me decía el doctor, no jalan votos estas decisiones, pero será fundamental y necesario para el futuro cercano, por lo pronto, del Valle de México. De todo el país, pero en el Valle de México en particular. Pongo un ejemplo. Algo como lo que nos recomendaban las autoridades de salud durante la pandemia. Un lavado de manos frecuente y correcto varias veces al día. Hay millones de mexicanos que no lo pueden hacer aún hoy. Si todos los mexicanos se hubieran lavado con la frecuencia que nos pedían las autoridades de salud, el volumen de agua que le hubiéramos impuesto a todos los sistemas de abastecimiento de agua del país, es el equivalente al que México le tiene que pagar a Estados Unidos cada cinco años por el agua en la frontera. Es decir, sí necesitamos tomar decisiones en todo el país, sí necesitamos que las contiendas... Sí. Perdón que lo interrumpa. Antes de despedirnos, si usted se sentara con todos, como responsables de coordinar estas investigaciones que tienen que ver con el agua en la UAM, una acción que tendría que hacerse pensando en el futuro del agua. que involucra a todos asignar presupuestos suficientes a la inversión de infraestructura hídrica en el país, porque hace años viene cayendo el presupuesto. Involucra a los partidos políticos en las cámaras correspondientes, en los ámbitos federales y locales. ¿Pero cuál acción? No, 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 no. De sobrevivencia como sociedad. Si no hay agua, no tendremos futuro. Y yo lamento comentar esto a esta hora de la noche. Pero es importante. Lo vivimos todos los días, doctor. Yo le agradezco. Es un tema, como usted decía, que tiene muchas aristas, ¿no? Demasiados frentes. Tenemos que profundizar, entenderlos, conocernos, familiarizarnos, para que la conciencia, pues, aumente en todos los niveles. Así es. Yo le agradezco su presencia, doctor. Nada que agradecer. El agradecido soy yo. Gracias, doctor Roberto Constantino. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al Cielo de la Media.